Estimadas compañeras y estimados compañeros del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILSE, como lo conocemos. Me da mucho gusto saludarles y felicitarles por integrar un gran equipo. Hace unos días celebraron la sesión anual del Consejo Directivo con la participación de representantes de los países, miembros e invitados. Muy a mi pesar, no pude acompañarles, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para reconocer el trabajo profesional que realizan por hacer de la comunicación educativa un espacio de unión entre los países de la región latinoamericana a través de servicios, proyectos, programas académicos, certificación de competencias y producción editorial y audiovisual de carácter innovador. El Gobierno de México, el de la Cuarta Transformación, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tiene claro que la educación constituye la columna vertebral del cambio verdadero, porque promueve el bienestar del pueblo y fortalece el ánimo de las nuevas generaciones. Por ello, realizamos una histórica transformación a través de la nueva escuela mexicana. El Gobierno, que a partir del 1 de octubre encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también tiene un especial compromiso con la educación pública y el bienestar integral de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos para asegurar su derecho a la educación. Confiamos que el trabajo que realiza el ILSE permite mejorar los aprendizajes contribuyendo al desarrollo de estrategias educativas efectivas y accesibles que combinan de manera ejemplar varias disciplinas, la educación, la comunicación y la tecnología. Que los próximos años estén llenos de logros, siguiendo los principios de una educación científica, humanista, inclusiva, intercultural, con igualdad de género, con pensamiento crítico orientada a la vida saludable, al aprecio de las artes, al respeto por la naturaleza y al fomento de la lectura y la cultura de paz. Que posibilite la formación de nuevas ciudadanías y la integración que soñaron Bolívar y Martí y la hermandad de los pueblos impulsada por el presidente Lázaro Cárdenas. Reciban todos un afectuoso saludo. Reciban todos un afectuoso saludo.